Hola Aníbal, viejo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nada, quería hacerte una pregunta, aquí que me han dicho de hola para ti y bueno, mi pregunta es, tú y yo, ya que estamos en un punto en el que años de agencia si te tuvieras que ir a un cliente, que no fuera un cliente de Widen & Kennedy, por supuesto ¿A qué cliente, a qué marca o a qué empresa te irías y por qué? Un abrazo fuerte, chao Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo te va hermano? Recibí tu pregunta, la verdad la respuesta es muy sencilla, es algo con lo que siempre he soñado de que soy niño no tiene mucho que ver con marketing, ni publicidad, pero si hay una marca a la que me iría es MLB que es la Liga Nacional de Béisbol en Estados Unidos y las razones están de sobra, que te las cuentes, ya te imaginarás como buen dominicano me corre por la sangre, pero me encantaría poder tener una influencia en esa marca poder vivir lo que se siente, la pasión del béisbol desde el lado de la marca y ver qué se puede hacer con ellas, ahí está tu respuesta Cuídate ¿Qué tal Juan? ¿Cómo estás? Bueno, verte otro año aquí en Valencia Uno de estos días tenemos que juntarnos, ya verás Pues tengo una pregunta que quiero hacerte y asumo que las habrás escuchado un montón, así que me interesa saber tu respuesta Si no estás en publicidad o marketing, ¿cuál sería la carrera que te gustaría tener? o conseguir el trabajo que te cuides tener ¿Qué te gustaría estar haciendo separado de esta industria? Bueno, pero tu respuesta, cuídate